Hola, en este video vamos a obtener el triángulo de Pitágoras. Aquí tenemos una librería que no había utilizado en otros videos, que es mat.h. Es un archivo de cabecera de la biblioteca estándar de C y la vamos a utilizar para operaciones matemáticas básicas. Entonces comencemos el programa con el code. Vamos a aparecer en pantalla triángulo de Pitágoras. Es decir, lo que esté dentro de las comillas es lo que va a aparecer en pantalla. Luego vamos a declarar variables del tipo Float porque queremos que admita decimales para los lados de los triángulos. Entonces A va a ser para un cateto, B para el otro cateto y C para la hipotenusa. Luego quiero que aparezca en pantalla, ingrese el primer cateto. Y con el sin vamos a meter ese dato con el teclado. Y para eso uso la variable A. Luego va a aparecer en pantalla, ingrese el segundo cateto. Y con el sin, pero con la variable B, voy a capturar el otro dato del otro lado del triángulo. Luego aquí hay una igualdad, dice que C es igual a todo esto que está aquí. Es decir, primero voy a explicar esto. El operador PAU se utiliza para realizar operaciones con potencia. Por ejemplo, aquí dice PAU operando número base, operando exponente. Es decir, ahí dice A2, B2, ¿no? Entonces A viene siendo la base. Base. Y al lado derecho dice operando exponente, va a ser el exponente que nosotros vamos a decidir al que se eleve esa base. Por ejemplo, si nosotros ponemos 5, 2, entonces eso es 5 a la 2, 5 al cuadrado, es decir, eso es 25. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Es decir, tiene un ángulo recto. Este es A, este es B y el lado más grande es la hipotenusa, a la cual hemos llamado C. Hay que recordar cómo se obtiene la hipotenusa. Es dentro de una raíz elevar al cuadrado los catetos. Es decir, C es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué significa esto? Aquí donde dice PAU A2 más PAU B2, es decir, A al cuadrado, B al cuadrado, lo voy a explicar aquí. Para eso voy a copiar. Dice ahí C, es decir, la hipotenusa. Como dije, SQRT viene siendo la raíz. Entonces, pongo la raíz, la raíz, dice ahí PAU A2, es decir, significa A elevado a la 2, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado. Y de esa manera se obtiene la hipotenusa. Ahora, va a aparecer en pantalla la hipotenusa S, va a dar un salto de línea con la diagonal N y luego la diagonal invertida N y luego va a aparecer el valor que obtuvo finalmente C, es decir, el resultado de la hipotenusa. Y aquí, con todos estos codes, estamos dibujando un triángulo. Eso es opcional, pero pues lo voy a hacer para que sea un poco más entendible. Fíjense, en la parte horizontal dice B, es decir, es el lado B y en la vertical está el lado A. Es decir, van a aparecer los valores de A, B y C. Y lo que está en rojo es lo que va a aparecer, es como lo que nosotros estamos dibujando. Fíjense, en 3, 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 es 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces la hipotenusa es 5 y ahí aparecen los lados 3, 4, 5, son los valores que al final se obtuvieron. Ahora voy a hacerlo con decimales, que tenga un resultado con decimal, para eso utilizamos el float. Fíjense, la hipotenusa es 11.18. Y ya de cuenta que ahí está el triángulo dibujado, lo hicimos con esas líneas dentro de las comillas en el code. Esto es todo y espero haberles ayudado un poco.